Ya los calmé, porque todas las discusiones o situaciones que pueda presentarse con el calor de las pasiones políticas, hay que calmar a los niños. Y ya están calmaditos, lo que pasa es que los dos se están mirando el celular. Santiago, me desconsidero. No, que la pantalla dice, claro, Jacín 1, Daricero. Es que lo que te mandaron a decir que eso no es. Porque eso no puede ser mandado a decir por ti. No puede ser. ¿Cómo que no? No, no, no. Yo te estoy haciendo un análisis. Pero él no durmió pensando en eso y descubriendo las leyes. No, 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 él escuchó eso en algún sitio. Por eso llegó tarde. Y le cayó simpático y lo tiró. ¿Cómo va a decir que el dominicano es analfabeto? Bueno, yo le di una cosa. El dominicano sabe más de política que de deporte. Sí, pero el dominicano tiene poca capacidad de razonamiento. No, pues tú estás loco, Daricero, echa eso para atrás. No, no, el dominicano aprende, pero a la hora de tomar una decisión política no razona. Mira, y una muestra de ello fue lo que ha ocurrido en este proceso electoral. Y yo no quiero seguir abundando en eso, porque independientemente de que yo tenga razón o no, que no me interesa, que nadie me la dé, simplemente es mi criterio. A mí no me importa que me den la razón. Es lo que yo pienso. En función de cómo la gente se dirige a votar. Aquí ningún dominicano, o son muy pocos los dominicanos, que van a una mesa de votación convencidos de un razonamiento lógico. Que no me vengan a mí con esa teoría. Que no me vengan a mí con esa teoría. Dice, convencido, yo estoy convencido de que me hace un mejor gobierno fulano. A mí no me vengan con eso. A mí no me vengan con eso. Aquí es, o un interés político, o un interés, o alguien te paró a meter camino en la mesa y te dijo esto es lo que va. A mí no me vengan con eso. Si no, no existiera las campañas políticas. Si no existiera el marketing político. Si no, no se posicionaran los candidatos. A mí que no me vengan con eso. Por eso se meten los candidatos ahí en la mente. Te le ponen 200 anuncios en un ratico para que ese hombre se te quede ahí. Y tú no estás razonando, no. Si no, que te metieron eso ahí. Entonces, que no me vengan. El dominicano tiene poca capacidad de razonamiento en temas políticos. Aprende, pero no razone en ese ámbito. Y una cosa, ¿qué opinan ustedes de que la Junta Central Electoral haya tirado resultados antes de que en algunas mesas aún se estuviera votando? Después les doy mi apreciación personal porque yo pude votar recién a las cinco y media de la tarde. Pero tú estabas en la fila desde antes. Desde las dos. Porque la ley dice que todo el que estaba en la fila a las cuatro de la tarde. Tenía derecho a votar. Tenía derecho a votar. Exactamente. Pero independientemente. Yo entré a las dos y voté a las cinco y media. Independientemente de que eso haya sido acordado con los partidos políticos. Porque eso había sido acordado, ¿sí o no? El hecho de que a las cuatro de la tarde se iba a comenzar a dar resultados independientemente. De que hayan personas de locos. Lo que pasa es que los partidos políticos y la Junta Central Electoral calcularon de que a esa hora ya todo el mundo había votado. Pero yo no entiendo cuál es la pisa de hacerlo a las cuatro de la tarde. Si aquí los procesos políticos de República Dominicana se han extendido hasta las seis de la tarde. La tradición ha sido hasta las seis de la tarde. Siempre se hizo hasta las cinco y siempre hay una prórroga hasta las seis de la tarde. No entiendo por qué había que hacerlo a las cuatro de la tarde. No sé quién estaba esperando ese resultado. No, yo le digo porque en la fila que yo escuchaba los comentarios decían, ah, pero no, está ganando este. Ah, sí, yo quiero votar por el que gane. Yo escuché esa frase. No sé, oigan, en ninguna parte del mundo se ofrecen resultados y se vota al mismo tiempo. Los resultados se ofrecen luego que los procesos cierran. Por eso se prohíben las encuestas, la publicación de las encuestas a boca de urna. Por eso se prohíben. Ok, pero yo... Por eso las encuestas de boca de urna se publican posteriormente a concluido el proceso. Yo te mandé una encuesta a boca de urna, ¿verdad? Yo voté. Entonces, si esa encuesta a boca de urna, si esa encuesta a boca de urna que yo te envié, se hubiese publicado, el partido que estaba ganando la hubiese publicado a las once de la mañana o a las doce del día, que fue el primer corte que hicieron de esa encuesta a boca de urna. Ajá. Ese candidato que estaba abajo, aunque la ventaja era mucha, él pudo haber articulado una estrategia para aumentar. Ajá. Si se publica una encuesta a boca de urna, yo le envié una encuesta a boca de urna a Santiago a las doce, una de la tarde, donde decía que Luis Abinader tenía un setenta y tres por ciento. ¿Es así o no es así? Eso es correcto. ¿Y cuál fue el resultado de Luis Abinader? Setenta y ocho, creo que fue. ¿A la una del día? Una encuesta a boca de urna, hecha por una empresa, lo que pasa es que no se podía publicar porque está prohibido. Había que entregársela a la Junta y publicarla posteriormente a concluir el proceso. Esa encuesta decía que Luis Abinader tenía un setenta y tres por ciento y que Hipólito creo que tenía como un veintitrés o un diecinueve, no sé. Y los resultados fueron los más parecidos posibles. Entonces, si a Hipólito Mejía o a todo el electorado nacional le publican en las redes sociales a la una de la tarde, esos resultados... Muchos seguidores del que estaba perdiendo pueden decir, pero tenemos que votar, mi voto vale. Exacto. Y como los equipos de campaña a nivel nacional tenían un efectivo sistema de comunicación, porque tanto el equipo de Lionel, el equipo de Luis Abinader, el de Hipólito, el de Gonzalo, tenían comunicación en todo el país. Y si usted tiene esa información, mire señores, estamos perdiendo, no hacen falta diez mil votos. Son siete mil mesas, es un voto por mesa. ¿Cuántas mesas tenemos trabajando? Hay diez mesas, necesitamos tantos votos por mesa. Es difícil eso, con recursos. A las ocho de la noche, en un barrio de este país estaban regando funda del Plan Social. ¿Ustedes no se dieron cuenta de eso? ¿Cuál de las dos facciones? No, no sé. Ah, ok. Yo no sé quién es que tenga en el Estado. ¿Están los dos? ¿No es el partido? Ah, bueno, por Lionel estaba regando funda. ¿Es un partido? ¿Es el partido que está en el Estado, no es? ¿O es una persona? ¿El PLD le va a perdonar a Lionel, el partido, el partido? ¿Le va a perdonar a Lionel que lo haya sometido al Tribunal Superior Electoral? No, el PLD lo que no le va a perdonar a Lionel es salir del gobierno. El PLD no le va a perdonar eso nunca a Lionel Fernández. Quitale esa ñoña que tienen 20 años chupando. Y ahora por un pleito de él, personal propio con él. Entonces tienen que entender eso, que no le pueden seguir haciendo el juego a Lionel. Le están haciendo el juego a Lionel, ¿para qué ocurra eso? Bueno. Los danilistas le están haciendo el juego a Lionel. ¿Y qué dice usted? ¿Que prefieren perder que dar el brazo a torcer? No, que no están razonando. Lionel prefiere perder, pero el PLD está de la base no quiere perder. Óigame, 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 le voy a dar un consejo a los danilistas, a los que son sabiondos, a los que saben mucho, a los Francisco Javier, a los Peralti, a los que yo quiera. Ya, pero dígale que usted nunca los ha engañado. Yo nunca lo engaño. Señores, no le respondan a Lionel. No están importantizando. No le respondan a Lionel. No sigan respondiéndole a Lionel. Cuando ustedes hablen del proceso, hablan de la Junta, defiendan el proceso, no le respondan a Lionel. Lionel quiere que ustedes le respondan. Lionel quiere crear esa situación para decir, no me dejaron otro camino que irme de aquí. Me hicieron ir. Pues se va a ir solo. Oye, que te lo estoy diciendo. Yo no sé si se va a ir solo. Ah, yo te lo estoy diciendo. Te vuelvo y te reitero, te vuelvo y te reitero, no solo para el PLD. No solo para el PLD. Lo voy a compartir ese consejo para el PRM. En este proceso electoral de cara al 2020, un voto, una persona, es importante. Claro. Porque hay un fraccionamiento importante del pastel político. Y de cara al 2020, ustedes van a ver ofertas de 1 y 2%. Señores, pero si Melanio Paredes, Marixa y Crespo, si hubiesen unido a Lionel antes, entonces Lionel gana porque los votos que le hicieron falta los sacaron ellos. Sí. Y todos, eran una gente que nadie estaba pensando en ellos. Bueno, no, entre los tres no llegaban a hacer la diferencia. Claro que sí. Melanio sacó 11 mil votos. Sí, pero fueron 28 mil votos la diferencia. Óyeme, 11 mil de Melanio, 9 mil de Crespo y creo que la señora sacó como... Pero Marisa no es de Lionel, Marisa era de Danilo. Pero está bien, te estoy diciendo. Ahora tú quieres que todo el mundo sea uno. No, si tú ya viniste a Lionel también ganaba. No, que tú no me estás entendiendo. Porque si yo hubiese sido de Danilo, ella apoya el candidato de Danilo. Porque Danilo fue con un solo candidato, a mí yo no llevo dos. No. Ella demostró que no es de Danilo, porque si ella hubiese sido de Danilo, ella se apoya a Gonzalo porque Gonzalo con 11 mil votos más aquí no se estuviera discutiendo eso. Claro. Si Gonzalo hubiese tenido 11 mil votos más que sacó ella. Yo creo que lo peor es la cercanía. Es la cercanía, señores. La poquita diferencia que tuvieron en ambas votaciones. Bueno, pues yo difiero de Dari. A ver. Aquí si hubiese tenido este lío igualito, Gonzalo hubiera podido coger 100 mil votos más que Lionel. Y Lionel iba a gritar. Sí, pero dile a los amigos tuyos que no les respondan. Que no les respondan. Amigos míos. Que dejen a Lionel. Óyeme, Dari, respeta. Hazme el favor. Que yo en mi vida he saludado a uno de esos personajes que son dioses en este país. El único dios que yo tengo se llama Jesucristo y papá Dios. Sí, pero pueden ser amigos tuyos tampoco. No, no, no. No hablan así. No pueden ser amigos míos. No te puedo cerrar tanto camino. Amigos míos que fue a la escuela conmigo. Ajá. Entonces yo no soy amigo tuyo. Ah, pero yo. Pobre mi hermano. Son cosas diferentes. Cuando usted iba al colegio yo era muy chiquita para ir al colegio con usted. Son cosas diferentes. Mira. Yo no podía ir al colegio con usted porque usted es mucho mayor que yo. No entendí. Saliendo un poquito de la política, mira. Ayer el Intran anunció una medida que para mí me parece muy importante y muy interesante. Ustedes saben que una de las quejas que siempre tenemos aquí es la gran cantidad de vehículos retenidos que hay en el canódromo. Cientos y miles de motocicletas y vehículos de todos los niveles de carga, camionetas, vehículos livianos, de todo hay ahí. La ley 63 y 7 establece que luego de un vehículo retenido por la razón que fuera va a tener un plazo de 90 días y concluido el plazo de 90 días, la DGC podrá disponer de la venta de ese vehículo en pública subasta. Bien hecho. Entonces, la DGC. Yo tengo gente que se va de viaje y parquea su carro ahí en la DGC. ¿Le sale más barato y más seguro que dejarlo en la calle, en el barrio? ¿Le sale más seguro que dejarlo en una esquina del barrio? Y dice que dos meses Estados Unidos a compartir. Entonces, habla con un amé, tráncame el carro y va y paga una multa de mil pesos cuando viene. Ajá. ¿Sale más barato que el aeropuerto? ¿Y aquí se da eso? Pero por mucho. ¿Pero por qué siempre hacemos ese tipo de trampas? No, no, imposible. Doctor, es una broma. Pero lo único que dice que el dominicano no razona es Dari. No te pasa. El dominicano es un genio. El dominicano es un genio. No me tergiverses. Yo te refiero que no razona en términos de la elección política. Ah, bueno. Pues entonces, yo quiero decirte a ti. Porque el dominicano es muy creativo. Dari Terreno, que habla Santiago Jacín, que nunca te ha mentido. El dominicano calcula lo siguiente. Me voy dos meses. ¿Voy a dejar mi carro ahí en la esquina? No. Que me lo tranquen ahí en el canódromo. Tengo un guardia protegiéndomelo. Nadie me lo puede robar. Y cuando yo venga, mil pesos, le pongo su batería y me voy. Pues bien, entonces, la DGC y el Intran han dicho, por ejemplo, todos esos vehículos que tenemos ahí, olvidémonos del tiempo que tienen ahí. A partir del día de ayer, comienzan a correr los 90 días. Es decir, 90 días a partir del día 9 de octubre, tienen los conductores que tienen vehículos retenidos, por la condición que sea, usted va a la página de la DGC y verifica si su vehículo, hay un listado, porque la ley también establece que la DGC debe publicar en su página web todos los vehículos que han sido retenidos. Pero, si usted tiene su vehículo ahí y quiere ir a retirarlo, usted tiene que ir con su licencia de conducir vigente, debe presentar una copia de la matrícula del vehículo, el marbete y el seguro al día, copia del acto de venta, copia de la cédula del propietario, certificación de denuncia del robo de su vehículo emitida por el plan piloto y recibo de pago del banco de reserva por concepto del pago de la multa. La certificación de denuncia del robo de su vehículo. Del robo. ¿Y si no fue robado? Lo que ocurre es que si tú llevas el certificado y el certificado es posterior a la retención, si el vehículo, por ejemplo, si a ti te lo retuvieron y el vehículo, es decir, si tú pusiste una denuncia por robo, y si no fue por robo, que me lo llevó... No, pero, porque puede ser que el vehículo tuyo te lo hayan robado y cuando lo recuperan lo depositan ahí. Correcto. Que sí, que no fue que el vehículo tuyo se lo llevó una vez, sino que lo fue robado. ¿Y si no me avisaron para decirme que mi vehículo está ahí? No, porque a nadie se lo avisan. Generalmente la gente primero hace su va a mes y es una segunda opción. Lo que él recibe, porque si el vehículo fue robado y fue recuperado, tú no tienes que pagar nada. Claro, estoy de acuerdo. Porque no es una multa. Por eso yo te exigen el certificado. Ok. Porque si el vehículo fue robado y recuperado, tú te has exento de pago, porque aparte de eso, la ley establece que después de pasadas 24 horas retenido sin retirar, por cada día que pase, tú tienes que pagar un recargo, un parqueo del vehículo. No se ha establecido el monto, pero también es otro pago que hay que hacer. Pero imagínese un vehículo que tiene 10 años ahí. No, porque ya ahora mismo se desconoce todo ese tiempo ya. A partir de hoy, el que tiene un vehículo hace 5 años, hace 2 años, hace 3 años, ese plazo ya no tiene validez. El plazo va a correr a partir del miércoles 90 días, es decir, 3 meses a partir de ayer. Yo creo que es una medida excelente para que definitivamente salgan de todas esas chatarras, pero también hay que hacerle un llamado a la autoridad. Aunque nosotros conocemos que tenemos este tema de la motocicleta, que es un verdadero problema. Pero si la ley no autoriza a la DGC a retener motocicletas, no le retengan la motocicleta a los ciudadanos, hagan lo que tienen que hacer. En el único caso que a los ciudadanos se les puede retener su vehículo es si no presentan una certificación, si no presentan una matrícula del vehículo, si no tienen un seguro vigente de ley, a la hora de usted ser detenido, déme su matrícula. No, yo no tengo la matrícula, no ando con ella. El vehículo está retenido hasta que usted presente la matrícula. Déme su seguro. Usted no tiene seguro. El vehículo es retenido hasta que presente su seguro. Esos son los únicos casos que se pueden retener los vehículos, a menos que el vehículo sea parqueado en un lugar prohibido. El agente DGC puede perfectamente retenerlo. Pero si usted está en un lugar estacionado, es decir, en el vehículo, en un lugar no apropiado, usted tiene oportunidad de movilizarlo, usted no hay que llevárselo el vehículo. Y vamos a aprovechar que usted sabe tanto de eso. Hipotéticamente. Me para un agente de la DGC y yo o no tengo seguro o no tengo licencia o me falta algo del vehículo. ¿La DGC o el oficial puede quitarme el vehículo en ese momento? No, no. Solo si usted... Si usted no tiene licencia, es una multa que le corresponde. Ok. Si usted no tiene seguro, es retención del vehículo hasta que usted presente el seguro. Ok. Para que la gente sepa eso. Si usted no tiene... Después se generan situaciones como la de Moca fue, ¿no? Sí, sí, sí. Que hubo un problema. Precisamente por eso es el problema de ese video. ¿Por qué? Lo tienen abajo en el video. La gente, oígame, la gente le dice, en los únicos casos que le puede retener la motocicleta a los conductores es si el conductor no tiene la matrícula de la motocicleta o se circula sin seguro. Si no tiene casco, una multa. Si no tiene chaleco, una multa. Es decir, lo demás es multa. El único caso que puede retener es por la matrícula o el seguro. No sé por qué tantas asociaciones que hay aquí de motocicletas y de qué sé yo cuánto no apelan a eso. Porque entonces vamos a tener eso lleno ahí de motocicletas. Es que no tiene sentido. De que al final lo que se constituye es un problema para ellos mismos. Porque ellos no tienen condiciones. Porque la propia ley establece que cuando ustedes retienen un vehículo, esa DGC es responsable de que ese vehículo se mantenga en buen estado. Cosa que no sucede. Cosa que no ocurre. Ahí van a venir los problemas. Desde que le hagan dos o tres sometimientos a la DGC por robo en el vehículo, por robo de una mica, por robo de una luz, porque le rompieron un cristal, van a venir los problemas. Un espejito que se desaparece, un árbol que le cambiaron. Entonces la DGC también tiene una responsabilidad ahí de mantener ese vehículo en buen estado, no como ellos lo tienen ahí. Hay días difíciles. Pero digamos que lo... Usted no tiene nombre. El tema es que al doctor Gassim le gusta llevar el asiento hacia atrás y a Darí se enoja. Entonces el doctor Gassim estaba aprovechando que... Yo aquí lo que hago es respetar. Yo aquí tengo tres jefes. Por eso es que nos reímos, no es que estamos faltando al respeto a la gente. Simplemente porque... Pues nada, hacer un llamado a todos los conductores, revisen aquellas personas que en algún momento saben, porque el que le retiene, el que le retuvieron un vehículo, a lo mejor en el momento no tenía condiciones para ir a retirarlo, porque en el momento como no había ley, le colocaban muchas trabas a la persona. Ahora es fácil. Si usted presenta su licencia de conducir vigente, el marvete, el marvete de... el marvete, el seguro de ley vigente, la copia del acto de venta del vehículo, copia de la cédula del propietario, certificado de renuncia de robo... ¿todo eso hay que llevar? Sí. No, se van a quedar muchos motores. Y recibo... Pero lo van a subastar. ...del banco de reservas... Muchos motores se van a quedar. ...por concepto de pago de infracción que motivó la retención del vehículo. Ok. Eso está establecido... Es que lo primero que va a pasar, Rari, y discúlpame, ya esto es apoyando lo que tú dices, las personas que les retengan un motor, principalmente, porque los de carro, pues, generalmente tienen todos esos papeles. Sí. Él va a coger para allá a buscar su motor con la matrícula. Y cuando le digan usted tiene que traer esto, 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 esto y esto para su casa de nuevo. Entonces, de las siete cosas que le pidieron, trajo dos más para su casa de nuevo. Y en el terín... Van a pasar los 90 días. Tú entendiste lo que te quise decir. O sea, primero porque quizás no la tienen. Sí, porque es que el... Mira, mira, mira esta foto. No, es impresionante. Ese es el principal parque vehicular que hay retenido. Podemos buscar la portada del Caribe. Yo espero que lo dejen ahí porque si sueltan todos esos motores para la calle. Es lo que yo pensé, es lo que yo pensé. Porque ya bastante... Estoy de acuerdo contigo, Dari. Pero mira, el 90% es delivery. Sí, claro. Estoy de acuerdo contigo, Dari. El dueño, el dueño de ese colmado no tiene tiempo para ir a buscar ese motor. No. Pero que estoy de acuerdo contigo aunque es justa la medida. Pero si sueltan todos esos motores. Es más, sería bueno que tú averigües qué cantidad de motores y carros hay en ese parque. No, yo tengo la lista, lo voy a hacer. Pero en vez de subastarlos, en vez de subastarlos, ¿por qué no los desarman y los venden? Yo lo que creo es que ahí lo que hay que... Digo, para que haya menos motores. Menos motores. Muy fuerte. El problema es que si lo desalman se presta a muchas cosas feas. Bueno. Que lo triture. Que lo vendan como metales. Mañana, esperar, el Tribunal Superior Electoral fijó para mañana la audiencia de la instancia que elevó Leónel Fernández y la Junta Central Electoral mañana tiene que dar los cómputos finales de las primarias abiertas, cerradas y simultáneas del pasado 6 de octubre. Es decir, que vamos a tener mañana dos eventos políticos importantes. Vale. Aunque en el caso del tribunal es una instancia de extrema urgencia. Es decir, que se fijan los plazos de manera rápida para la audiencia, pero es probable que mañana la audiencia no tenga conclusión, que probablemente se posponga para el lunes. Pero son dos eventos que van a tener trascendencia el fin de semana. Se oprime la cordura, la sensatez. ¿Dónde vive la cordura? Si fuera con G yo le digo, pero con C no sé. Le dejo eso de tarea. Caballeros, vamos a hacer una pausa, ¿me lo permiten? Claro que sí. Venimos ahora, no se vayan. no me lo permiten. No se vayan a hacer una pausa.